Hola, hola, por acá este día, mire, venimos a hacer más de 500 tamales para obras de mitigación de nuestra parroquia. Mire, por acá tenemos a nuestra querida hermanita elaborando un rico y delicioso tamal pisque, tradición salvadoreña, 100% hecho en El Salvador. Miren, por acá tenemos la masita, riquísima, riquísima, los chojolitos, los chojolitos, miren, 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 aquí están los chojolitos, los chojolitos. Por acá, por acá, miren, tenemos la leñita, la leñita en la cual nosotros pues cocinamos, ¿verdad? Acá tenemos nuestra querida hermanita blanca, miren, nuestra jefecita de liturgia, miren, no le vamos a poner mucho el rostro porque por derecho reservado de ella, ¿verdad? Y por acá, miren, saboreándonos una rica y deliciosa Biccola, le voy a patrocinar a la Biccola, esa bebida voy a patrocinar. Y no tengo que sacar los bebés, por acá estamos también saboreándonos un rico y delicioso pan dulce, pan dulce con café. Miren, miren, me voy por acá, al sector de cocina, guau, guau, ole, 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 por acá, por acá, miren, le tenemos leñita, nuestra querida hermana Julia, Julia, Julia de qué, nuestra hermana querida Julia de Rodríguez, por motivos de privacidad no vamos a poner su rostro, ¿verdad? Acá tenemos, miren, la cocina donde ya vamos a prender el jueguito, miren, miren, aquí estamos, miren, miren, poniendo los tamalitos. Guau, 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 los quiero mucho, en el nombre del Señor, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo, me los acompañe hoy, mañana y siempre. Chao, chao, bye, bye.